El plan de contingencia resultó como se esperaba, atrás quedaron las descoordinaciones y las largas horas de espera. Personal de PDI de los Andes duplicó el número de funcionarios en la frontera, lo que permitió que el servicio fuera expedito. Fue un flujo constante que fue influido por el paro argentina, que señalaba que no iban a atender los aduaneros. No obstante, eso nos afectó a los vehículos particulares y a los transportes de carga, que hasta la fecha todavía tenemos una cantidad superior a los 1.500 camiones que están en el sector lado argentino de Uspallata. No obstante ello, sacando la cuenta general, desde el 15 de septiembre al 21, el año pasado tuvimos una cantidad aproximada a las 27.000 personas, que este año se acrecentó considerablemente y tuvimos un número cercano a las 37.000 personas que salieron e ingresaron del territorio nacional. La gran mayoría de estas de nacionalidad chilena, los cuales no debieron esperar más de 20 o 30 minutos para ser atendidos. Con tiempos reducidos de espera a comparación de años atrás, donde la gente tuvo que esperar 3, 4 hasta 6 horas para ser atendidos. Recordemos que el año pasado, las temperaturas fueron muy bajas, las cuales descendieron hasta los 14 grados bajo cero, temperaturas que tuvieron que soportar los chilenos en Mendoza, esperando a volver a Chile tras un paso fronterizo que se mantuvo cerrado viernes y sábado. Lo cual nos tiene a nosotros profundamente contentos, porque cumplimos el objetivo de brindar, primero, un servicio de calidad, y segundo, entregar seguridad a las personas que llegan al Sistema Integrado Cristo Redentor. Este año no se registraron accidentes. La ruta estuvo en las mejores condiciones, donde hubo poco flujo de camiones, para la fortuna de los vehículos particulares. En esta semana, la gran problemática que se registra es la llegada de camiones, los cuales han sido atendidos con un gran plan de contingencia desde el 22 de septiembre.